Ahora, tres ideas falsas del discipulado cristiano Muchos errores a veces se asocian con el discipulado Ya hemos dicho varios de ellos, pero vamos a mencionar tres Mucha gente cree que el discipulado se trata Tomar una serie de estudios bíblicos Y usted hermano, ya lo discipularon, ya amén, amén ¿Qué está diciendo? Ya me dieron sus doce clasesitas Su preencuentro, su encuentro y su posencuentro O qué sé yo, ¿me entiende? La gente cree que ser discipulado es pasar por Ahora, yo sé que así le decimos Y no vamos a pelear contra la corriente, sí Hermano, tome el discipulado Lo que está diciendo es tome unas clases bíblicas Pero eso no es el discipulado La palabra discípulo en griego es macetes Y macetes viene del verbo mantano Y significa aprender Estrictamente, etimológicamente hablando La palabra discípulo en términos generales No solo de Cristo, pero la palabra discípulo Significa aprendiz Hay una diferencia entre estudiar y aprender Al que estudia le llamamos estudiante Al que aprende le llamamos aprendiz Yo les conté Yo estudié inglés por siete años Pero no aprendí Pero estudiante fui La meta del estudiante, ¿qué es? Conseguir información La meta del aprendiz, ¿qué es? Aplicar lo que conoce ¿Entienden? Ser aprendiz es más que estudiar El nombre lo dice es aprender En un contexto más bíblico, teológico Ser un discípulo de Jesús es seguir a Jesús Para seguir aprendiendo Por lo tanto El discipulado según Jesús Si conlleva un espíritu de aprendizaje Una marca de un verdadero discípulo de Jesús Es que es una persona enseñable Porque nunca deja de aprender ¿Entienden? Está siguiendo a Jesús Para seguir aprendiendo Y parecerse más a Él Y practicar Y obedecer Ese es en esencia El corazón del asunto Pero no es solamente estudiar Porque usted dice No, yo ya soy un discípulo Consumado Yo ya fui hasta el posencuentro Es más hasta el retiro del lanzamiento Fui yo Yo ya cabía todos los discipulados aquí Bueno, tal vez estudiaste Pero déjame hablar con tu esposa A ver qué dice Ándale chiquito Una cosa es estudiar Y otra cosa es aprender Y todos estamos en el continuo Proceso de aprender Eso no es discipulado Número dos Error común Que el discipulado es opcional ¿Verdad? Ya hablamos de eso Ay, voy a pensarlo No, el discipulado no es opcional El discipulado es obligatorio Para todos los que digan ser cristianos Al menos desde la perspectiva bíblica Y tercero Otros creen que el discipulado Está reservado Para esos que tienen algo muy especial Eso es eso No, el Señor hizo un llamado especial a tu vida No, tú sí Tú sí dedícate a esas cosas En cambio yo No, yo aquí nomás Limpiando las tragamonedas aquí No, yo aquí nomás Pues poniendo los frames Ahí el chee rock No, yo No, no Ese es tu llamado Tú No Es que hay que tener algo especial Para ser discípulo No ¿Se acuerdan? Dijimos hace rato ¿A quién Jesús le dijo esas palabras? ¿A quién fue la invitación? A todos A mí también Pero yo ni Ni se Ni se Ni se 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 Gracias.